¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Y hoy, tercer momento, para finalizar este seminario, estaremos compartiendo experiencias innovadoras en el relevo de los saberes ancestrales relacionados con la cocina. Esta actividad se hace en alianza estratégica entre el Banco de la República de Buenaventura y la Fundación Escuela Taller de Buenaventura. En esta oportunidad nos está acompañando Mónica, Mónica Pulido, hace parte de todo el equipo del Ministerio que ha estado acompañando en la declaratoria, que ha estado acompañando en unos procesos muy interesantes que ella está en el documental, y también está con nosotros Teófila Betancourt. La idea es que hoy Mónica genere una conversación entre ella y Teófila sobre estas experiencias significativas en el relevo generacional de los saberes. Mónica Pulido es comunicadora social, con maestría en comunicación política, con énfasis en política pública de la Universidad Internada de Colombia, y actualmente es asesora del Grupo de Patrimonio Cultural y Material de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, en lo relacionado con la implementación de la política para el conocimiento, salvaguard y fomento de la alimentación y cocinas tradicionales de Colombia, y en el acompañamiento a comunidades en la salvaguard y fomento de sus manifestaciones y prácticas culturales. Teófila Betancourt Caicedo, digamos que en este momento nos acompaña siendo una sabedora, ella ha tenido un reconocimiento a nivel departamental con el botón bicentenario dado por la gobernación, y placa de reconocimiento por el aporte en las prácticas y los procesos de reivindicación de la mujer negra en el municipio de Ecuador. Fue postulado por la apuesta pacífica caucana a Mujer Capán 2015, obteniendo el tercer puesto y un reconocimiento como líder de derechos humanos por la Embajada de Francia de Colombia. Desde el proceso que lidera como mujer comprometida, ha avanzado en algunos logros, pero en segundo lugar en el concurso de cocina tradicional realizado por el Ministerio de Cultura, de manera colectiva con la Fundación ACWA, y han realizado investigaciones para salvaguardar el sistema culinario, la biodiversidad y la cultura del Pacífico Boliviano. Entonces, Mónica, te dejo muy bien acompañada de esta hermosa sabedora del Pacífico. Le recomendamos a todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live que en el chat pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus comentarios, de pronto algunas cosas que quieran conversar con Teocla y con Mónica. Mónica, te escuchamos. Bueno, Yuli, muchísimas gracias. Un gran saludo para todos los que se están conectando en este momento a este Facebook Live y, por supuesto, a la maestra Teófila Betancur. Para mí es un placer siempre poder conversar con ella. Cada momento, cada encuentro que se ha tenido la posibilidad de compartir con ella es un aprendizaje mayor para quienes tenemos la fortuna de conocerla. Maestra, muchísimas gracias por este espacio. Pues, para iniciar, yo quisiera que nos contara usted en este momento donde se encuentra, que nos cuente un poco, maestra, usted, ¿quién es? Para aquellos que no han tenido la posibilidad de acercarse y conocerla un poco más, cuéntenos un poco de esa trayectoria como sabedora de cocinas tradicionales. Bueno, y cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso, esa transmisión de saberes desde la Fundación Chillango y desde los procesos que ustedes han venido liderando con otras mujeres, hombres. ¿Cuáles son esas, cómo genera esa transmisión de saberes? ¿Cómo se genera esa pequeña chispa, esa pequeña semilla en los más pequeños para que continúen salvaguardando nuestras cocinas? Bueno, la Fundación Chillango nace en el 94. Ya Teófila y algunos líderes que iniciaron en la Fundación Chillango también venían en otros procesos, pero lo nuestro era más rural, era más de reivindicación, era más de posicionamiento, de prácticas y saberes tradicionales que convergen a nuestra cultura. Tenemos la cocina tradicional, la medicina, tenemos igual la tradición oral, los de cultivos y siembra de patios. Maestra, yo, perdón, le interrumpo un momento, maestra, le voy a pedir el favor, como tenemos algunos problemas con su internet, le voy a pedir el favor, que apague la cámara, pero no el micrófono, porque a veces la cámara nos dificulta un poco. Entonces, apague la cámara, por favor, para que podamos escucharla, que a veces tenemos esa interferencia. Gracias, maestra. Ah, bueno. Entonces, decía que lo que hicimos fue montar escuela, digamos, o más bien yo no diría escuela, sino casa, que son unas, digamos, unas sabedoras, tradicionales, médicas, tradicionales, utilizadas, las agricultoras, tautoras, o sea, todo. A partir de ahí pudimos identificar a grandes mujeres y hombres, y entonces comenzamos a pensar con ello en generar casas de transmisión, jóvenes, adolescentes y niños. Y eso lo venimos haciendo hace más de cuatro años, podría decirse, y además construyendo y elaborando materiales en no educativo que permitan que esos saberes y esas prácticas lleguen hasta las escuelas. Uno de los trabajos que iniciamos a hacer, que me pareció bueno y que nos veneró una buena, digamos, resonancia, digamos así, fue llevar a los sabedores tradicionales a las escuelas, porque nos dábamos de cuenta que las escuelas y las comunidades tenían un divorcio total. Entonces, sentíamos que había una debilidad allí, porque esos saberes y esas prácticas tradicionales pueden ser y son una herramienta etnopedagógica para hacer proceso de transmisión. Y si le funcionó a mi abuela para enseñar a patear, si le enseñó a mi abuela para enseñar a cocinar, a mi papá para enseñar a pescar, para enseñar a laburar experimentos, cómo no le va a funcionar a un docente que te o no llegamos a los educando y poder, digamos, fortalecer en ellos todas esas prácticas y saberes tradicionales. Pues no nos quedamos allí y seguimos avanzando, hoy ya tenemos estructurada la casa, precisamente de sabedores, la casa de sabedores y sabedoras tradicionales, pero también lo que implementamos, digamos, implementamos todo un proceso de formación el año pasado con estudiantes de 2 y 13 de la norma superior y con 6 escuelas rurales. Y ese proceso de formación tenía como dos componentes. Uno era toda la parte de cultivo y producción en patios y azotea. Enseñarle al muchacho, digamos, comenzar con el muchacho un proceso de desaprender y volver a hablar con las sabedoras tradicionales, lo importante de cómo se comía anteriormente, cómo se está comiendo hoy, dónde estamos comprando esos productos, cuál es la calidad de esos productos que hoy estamos consumiendo en la alimentación y cómo estamos perdiendo elementos de nuestra identidad al perder esa forma tradicional de alimentarnos. Sí, que todo viene, por eso tenemos, casi todo, la necesidad de alimentar, porque los productos nuestros estamos dejando de cultivarlos. Es tradicional y consumir los productos locales y estamos dejando de alimentar. Por eso tenemos que observar con el proceso que estamos haciendo y con algunas escuelas logramos iniciar un proceso de cultivo. Pero bueno, no nos quedamos ahí, vuelvo y digo, y la idea es avanzar. Hoy tenemos tres cartillas. ...imprimiendo un módulo de formación donde la cocina tradicional es como la metodología para hacer transmisión de esa práctica. Maestra, ¿me escucha? ¿Sigue con nosotros? Ah, ok, ok. Bueno, gracias, maestra. Sí, tenemos algunos inconvenientes de señal. Creo que esto también es parte de la dinámica en la cual nos encontramos en este momento. También, pues, muchas de nuestras zonas rurales y de nuestras zonas también municipales están teniendo afectación por este tema del internet. Pero, maestra, alcanzamos a escuchar ese gran proyecto y esa gran apuesta que ustedes tienen en ese relevo generacional, en esa transmisión de saberes, en medio de esta carta, esta casa de sabedores y sabedoras que se llama CASAVE, que es una casa en la cual busca precisamente generar e incentivar ese conocimiento a los más jóvenes, a niños, niñas, jóvenes, sobre esas prácticas alimentarias y culinarias propias del territorio del Pacífico. Maestra, ¿con cuántos niños y jóvenes, cuántas personas en este momento han sido beneficiadas de este proceso de transmisión de saberes? Sí, pues, realmente en el momento que ejecutamos, digamos, ya hace dos años, vamos a conseguir financieros. Hoy, con la función, tuvieron 315 beneficiarios, ¿sí? Que fueron… Maestra, no le alcancé a escuchar bien. No sé si nos pudiera repetir de nuevo. Bueno, mientras logramos recuperar la señal con la maestra Teófila, también quisiera comentarles que con la Fundación Chillangua, el Ministerio de Cultura en el 2016 generó un proceso de identificación y reconocimiento de la seguridad y soberanía alimentaria a partir de las prácticas tradicionales en la alimentación que tienen los pueblos afro, puntualmente en Guapi. Se hizo una gran apuesta en generar y visibilizar cómo a partir de esa alimentación tradicional, de los productos propios que se cultivan en el territorio, sí se puede generar un aporte a la seguridad y soberanía alimentaria de niños, niñas y jóvenes y, por supuesto, aportar a su nutrición y a una alimentación saludable. Esto nos permitió dar cuenta cómo un jugo de naidi, que es una fruta tan tradicional y tan importante para el Pacífico, aporta unos nutrientes que permiten también dar energía y permiten que los niños, niñas y jóvenes tengan una alimentación saludable y sostenible. Entonces, es una gran apuesta generar esos procesos de visibilización en torno a las cocinas tradicionales y cómo poder fomentar esa transmisión de saberes sin que se pierdan las tradiciones. No sé si ya tenemos de nuevo a la maestra Teófila. Estoy todavía, tenemos la señal bastante mal. Sí, maestra. Maestra, les estaba yo contando un poco sobre el trabajo que también hicimos en el 2016 con ustedes sobre esa guía, esa adaptación de las guías alimentarias basadas en alimentos para dar cuenta cómo efectivamente desde la alimentación tradicional que ustedes tienen en el Pacífico y, bueno, y otras comunidades también lo tienen, ¿qué aporta esa seguridad y soberanía alimentaria? Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia. Bueno, la verdad es que yo fui madre comunitaria, digamos, madre, agente educativa, con un hogar de bienestar, casi por 30 años. Cuidaban niños y muchos niños hoy tengo que son abogados, que son médicos, esos que tuvieron en mi hogar. Maestra, se nos volvió a ir la comunicación. No la alcanzamos a escuchar bien, maestra. Usted nos estaba contando sobre que fue madre comunitaria. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahí la escuchó. Ahí ya la estamos escuchando. ¿Pudiera de pronto retomar con lo que nos estaba contando? Sí. Les decía, les contaba que yo fui madre comunitaria por más de 30 años. Me tocó cuidar los hijos de mis amigas, mis compañeras, mis hermanas, mis primas. Y vi cómo desde ahí se generaba un proceso de generar en los niños, digamos, un desaprender cómo comer personalmente y enseñarle a comer, digamos, de otra manera, con otras cosas, otro elemento, otro producto, que muchas veces incluso en la comunidad no se consigue y entonces sencillamente al niño no se le da, porque no se consigue. Entonces, en vía de eso, digamos, como que enfocamos un poco también el trabajo de la fundación, hacer investigaciones comunitarias en la parte nutricional basada en algunos productos locales, como en la chigua, el zapatachote, el maíz, acabamos de hacer el trabajo con el IAP. Y no solamente era un trabajo, sino también útil. Hay en alianzas con el IAP, igual en algunos momentos también con ACWA. Y desde allí nació como la idea de poder comenzar a trabajar y a construir una minuta con enfoque y fe. Porque tenemos, los niños tradicionalmente nos hemos subido aquí, inclusive fomenta que la gente se produzca, sabe que tiene inclusive un mercado asegurado, porque en la costa pública había más de 700 hogares. Maestra, se nos volvió ahí la señal. Y lo vamos, sí, lo vamos mostrando por todos lados. Hablamos en todas partes de él, es como la carta de presentación hoy. No sé por qué no inicié con él, porque realmente todavía me siento frustrada, porque todavía no hemos podido, digamos, hacer un proyecto piloto en el municipio. Yo ya estoy vieja y yo me crié en salón en el río, comiendo guau, comiendo caimito, comiendo de todo. Crecí inclusive más de lo que te dije, soy bien grande, vende todo. Los muchachos dicen que uno nunca oye hablar de nutrición, en cambio hoy el niño está muriendo en todo el país de nutrición, con una minuta que nos dan, siguiendo unos parámetros que realmente nos saca del contexto y no nos da los elementos necesarios que tenemos. Esa es una apuesta que creo que entre el Ministerio de Cultura, la misma universidad, cabeza de una gran compañera. Bueno, maestra, seguimos con varios problemas de comunicación, de señal. Yo le voy a pedir un favor y es si de pronto puedes conectarse y volverse a conectar, a ver si logramos que se mejore algo la señal para poder continuar con esta conversación. Mientras tanto, pues por supuesto vamos a ir dando un saludo muy especial a cada uno de los que se están conectando en este momento. Maestra, si puedes, conectes y vuelves y se conecta y continuamos a ver si ahí logramos que mejore la comunicación. Bueno, mientras la maestra vuelve y se une con nosotros, pues un saludo muy especial para aquellos que nos han venido siguiendo durante toda esta semana. Ha sido un espacio muy enriquecedor entre el Centro Cultural de Buenaventura, el Banco de la República, la Escuela Taller de Buenaventura, en torno a estas prácticas y ese reconocimiento del patrimonio culinario del Pacífico. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, preguntas que tengan en el chat de este Facebook Live. Mientras tanto también la maestra logra conectarse nuevamente. Maestra, ¿ya me escucha? Ya, ya la estoy escuchando. Ok, bueno. Bueno, maestra. Entonces hablábamos de esa guía alimentaria que efectivamente esperamos poder seguir replicando y fortaleciendo mucho más. A partir, cuento un poco que a partir de ese modelo y de esa metodología que ustedes como comunidad, junto con la Universidad Nacional en ese momento y el Ministerio de Cultura realizaron, el año pasado también se implementó la metodología con la comunidad... Aló, maestra. Yo la estoy escuchando. Sí, repítame que se fue la voz totalmente. Sí, tenemos problemas ahí, pero bueno. Le estaba contando y le contaba a aquellos que nos están escuchando que esa metodología de esa guía, de esa adaptación de la guía alimentaria con enfoque diferencial, con enfoque territorial y cultural, también se ha podido implementar en otros territorios a nivel nacional y esperamos poderlo seguir implementando con las comunidades del Pacífico, poder seguir evidenciando esa riqueza culinaria, alimentaria que tienen en los territorios y trabajar muy de la mano con los sectores de salud, con los sectores también de la niñez, de la nutrición, que nos permitan empoderar y llegar a esos territorios más adentro y poder posicionar mucho más la riqueza de esos saberes culinarios. Pero, maestra, ¿cómo generar ese gusto con los más pequeños, con ese relevo generacional? ¿Qué hacer para que efectivamente cada vez más generen esa apropiación de nuestro patrimonio culinario? Cuéntenos un poco de las experiencias que ustedes han hecho, ¿qué metodologías, qué talleres para que aquellos que nos están siguiendo y nos están escuchando puedan también replicar? Bueno, yo, una de las cosas que nos ha ayudado a permanecer en el tiempo a la fundación y lograr inclusive hacer la transmisión y poder lograr el relevo generacional inclusive en muchos espacios es utilizar nuestras expresiones culturales como estrategia metodológica para el trabajo. A la comunidad que llegamos, llegamos con esa estrategia de trabajo y es muy fácil, digamos, que la gente se apropie, lo asuma, y no solamente adulta, sino también los jóvenes. Los jóvenes vibran con la cultura, con su cultura propia. Lo que pasa es que a veces no tienen el espacio para esparcirse, para ejercerla, pero cuando uno los invita, los convoca, los llama, ellos están siempre allí con ganas de participar, de aprender también, de transmitir, porque ellos tienen mucho también que aportar y mucho que enseñarnos inclusive en su actuar día a día. Entonces es como eso, lo que estamos haciendo es encontrarnos, digamos, las adultas mayores y adultas, digamos, con los jóvenes y entre ellos, entre nosotros, digamos, hacer alianza. Ellos son muy buenos para alguna cosa, digamos, lo de la nueva tecnología hoy. Nosotros somos malitas para eso, pero ellos son unos genios. Entonces, lo que hacemos es traerlos a nuestro espacio y decirles, vea, nosotros necesitamos que nos ayuden en esto y nosotros tenemos esto. Y hacemos esto interno. Bueno, maestra, te andamos a escucharle una muy buena parte, muy importante, su inicio en relación a esos talleres, esos diálogos de saberes entre jóvenes, con los adultos mayores, y cómo se vincula también esa relación, esos conocimientos que cada uno tiene y se fortalecen mutuamente. Creo que ahí también está esa transmisión intergeneracional, ese diálogo intergeneracional que la cocina nos permite generar. Entonces, muy interesante esa apuesta. Y, maestra, cuéntenos de todo el proceso que ustedes han venido realizando, que han logrado recuperar, que han logrado recuperar a nivel de técnicas, de utensilios, de prácticas, de preparaciones, que de pronto ustedes desde pequeños sabían que se preparaban, pero que de un tiempo para acá ya se dejó de preparar o de utilizar, y que gracias un poco a esa apuesta que ustedes desde la fundación y desde la Casa de Saberes han venido haciendo, han logrado visibilizar un poco y recuperarlo. Bueno, yo pienso que tradicionalmente el maíz en nuestras comunidades era como un producto base para la alimentación. En el trabajo que hemos hecho de recuperación de recetas tradicionales, creo que tenemos más de 60 recetas a base de maíz. Con el maíz, digamos, se preparaba la comida para el trabajo, la comida para el intercambio, la comida para manifestar inclusive ese afecto entre allá o padrino, madrina, la comida para cuando al niño se le quitaba el seno, cuando la mujer estaba en embarazo, o sea, se preparaban tantos platos especiales en días de festividades, y eso hasta el maíz casi lo perdemos acá en el municipio. Entonces se perdieron todas esas recetas. Yo, digamos, la apuesta, y sin dudar a equivocarme, una de las cosas buenas, hablando pues de la cocina tradicional que hemos podido recuperar es, primero, la preparación de la alimentación a base de la hierba de condimentar, digamos, cultivada por las mujeres y hombres hoy en azotea. Se había dejado como esa tradición, se estaba utilizando muchos productos de fuera, o ya es muy fácil, digamos, por ejemplo, tú llegas a la galería y 6, 7, 8, 10 mujeres vendiendo, y traen 300, 400 combos, y las 10, 11, ya lo vendieron, ya no tienen más, ya los terminaron, y en las tiendas de los paisas en cada barrio, anteriormente tú encontraba muchas cosas de fuera, hoy encuentras ahí el platón con la hierba, que uno va y compra ya confiado y seguro, porque sabe que esas plantas, ese combo lo vendió una mujer de una comunidad, y que le está generando unos ingresos, y uno se siente bien, poder identificar bien el mostrador de ello, e ir y comprárselo. Un peso más, de pronto más caro, pero uno lo compra con gusto, porque es el resultado de un trabajo que se inició de las bases, porque prácticamente la práctica se había perdido. Algunas recetas preparadas a base de maíz, el arroz de maíz, el aborrajado, el aborrajado es un elemento cohesionador de la, digamos, de la solidaridad entre familias, entre comunidades, entre familiares, inclusive, y era un producto que se había perdido una receta. Hoy ya está bien posicionada, inclusive a nivel nacional, podría decir, no lo conoce todo el mundo, pero sí ya es referente, que ganamos un premio con el Ministerio de Cultura en el 2017, creo, en el 2016, y ahí está, digamos, el quemapiés, el zango, todos esos productos, y hay muchos todavía que no hemos, porque los tenemos ya ahí, digamos, en los recetarios, listos ya para publicarse uno, otro ya que hemos publicado, pero en el interior de los municipios estamos, digamos, generando esas actividades constantemente, inclusive en diciembre hicimos uno muy bueno en Alianza de la Escuela Naranja, sí, del Ministerio también, y lo hicimos en el parque, fueron tamales de maíz, no sé qué cosa de maíz, el zango de maíz, la cola de maíz, o sea, posicionamos todas las recetas porque además de generar, digamos, buenos nutrientes para alimentación, son comidas que se pueden hacer a muy bajo costo, porque el maíz, digamos, no es costoso, y se producía acá, entonces era moler el maíz, y en una mezcla con las plantas, con el coco, con algún pescado, con algún apiango, ya está una receta perfecta para uno alimentarse, también, digamos, otro proceso, ahí la traición oral, la traición oral le ha cobrado, digamos, vida en los ríos, en la quebrada, en los esteos, en los banglares, la forma de comunicarnos, de transmitir, también yo creo que se han visibilizado mucho esos liderazgos ejercidos por las diferentes, por las mujeres que desempeñan diferentes roles en sus comunidades, como la conchera, la pescadora, la agricultora, la cantautora, ya hoy una conchera no es una conchera, es una señora conchera que tiene muchos elementos que transmitir, inclusive enseñarle a mucha gente que hoy ha ido a la universidad como bióloga, a estudiar el comportamiento, el crecimiento, el nacimiento de las especies que se dan en el manguerar, y ella hablarlo con propiedad, y inclusive hasta corregirle y decirle la cosa es así, porque yo tengo 40 años de venir haciendo eso, entonces ya se han apropiado, y eso hace que su autoestima esté muy alto, y que hoy puedan sentir que desde allí están aportando a la construcción de nuestro pueblo como lo queremos, con sabedoras y sabedores, con nuestra práctica, y teniendo sobre todo sobre la mesa el diálogo entre lo que nos llega y lo que tenemos acá, y que al menos sea en igualdad de condiciones, para decirlo de alguna manera. Bueno, no sé, las publicaciones que hemos hecho han permitido que otra gente de otros lugares conozca lo que hacemos, las cartillas, los libros, los videos, si esa alianza con ACO nos ha permitido salir hasta fuera del país en varias ocasiones y gente de fuera poder también conocerlo, lo de los cultivos, digamos, tradicionales, que razonan las mujeres, lo de la gallina, lo de las recetas de maíz, o sea, muchas cosas, yo creo que tenemos tantas cosas que uno no alcanza, digamos, a dimensionarlas, las investigaciones comitarias que hemos hecho, digamos, lo de la papachina, la papachina es un tubérculo, como, y que solo lo comíamos, digamos, sancochado con el pescado, hoy nosotros tenemos una investigación avanzada que nos permite sacar una harina, y que esa harina, con harina hemos preparado 27 recetas, que está para publicarse el recetario, en, digamos, en alianza con el IAP, y esas 27 recetas son de fácil preparación, que le va a permitir a una familia tener diversidad de comida a partir de un producto local, digamos, producido o cultivado a nivel orgánico, y que le es fácil detrás de su casa, en su patio, si no me vas a arrancarlo, y poder tener, digamos, esa variedad de productos. No sé, otra cosa es el posicionamiento de la cocina tradicional. Yo no me canso de decir que vimos las primeras que fuimos a Petronio entre el 2000 y 2001, que eran allá en los cristales, en el teatro abierto los cristales, y fuimos, y me acuerdo que Coca-Cola, Bavaria, nos dio unas, hay unas casetitas, lo colocamos, yo me acuerdo que me voy a cocinar allá a un pueblito que vivía mi hermana como a dos horas, y llegué como a las cinco, y cuando me dieron las seis, ya me había acabado la comida. En el segundo, ve lo mismo, más cantidad, pero igual era lo mismo, entonces el posicionamiento de esa cocina a nivel nacional, inclusive yo hoy siento que Petronio no es solo música, Petronio es gastronomía, es cocina tradicional, porque mucha gente de muchos países viene a Petronio solo a comer, solamente a comer, inclusive a veces no entra ni a los espacios de la música, porque entra y come, y el comer, yo creo que en el comer está la magia completa del pacífico, está la música, está los saberes, está todo, todo, toda esa, 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 esa combinación mágico-religiosa que le da a la mujer, digamos, cuando prepara su receta y todo eso. Entonces, creo que todo eso, cuando empezamos a hablar de todo eso, algunas personas decían, no es que la mujer piense en pequeño, que lo de plantas, que no sé qué, me acuerdo, en un espacio nos dieron eso. vamos con lo de las plantas, vamos a recuperar ese cultivo, de ahí generamos un plan de alimentación que además es nuestra como hay las mujeres se juntan para sembrar, se juntan para resembrar, entonces, la vecindad es solidaria al interior de la actividad porque se intercambia semilla, se regalan las plantas para curarse y cuando se entrega la planta se dice para qué sirve entonces se está transmitiendo la azotea es la escuela donde las abuelas le hacían transmisión de saber y a sus hijos las mamás lo llevaban a sembrar y les decían esta planta es simple para esto se siembra en tal época la instancia de siembra es esta con esta planta usted puede hacer esto eso era realmente las azoteas son un espacio de transmisión vivo en nuestras comunidades entonces creo que ha habido la fundación ha aportado en su proceso la gente hombres y mujeres que han pasado por la fundación que aún estamos los que están llegando y tenemos una cantidad de jóvenes impresionantes yo realmente los viro me río yo digo bendito sea mi Dios porque el que me vaya la fundación y siguiendo en el aporte que está haciendo maestra muchísimas gracias por todo eso que nos cuenta y nos contagia realmente de poder llegar y conocer y compartir con ustedes en Guapi todos esos saberes seguir transmitiendo cada vez más y posicionando nuestras cocinas tradicionales usted mencionaba algo muy importante maestra que quisiera que de pronto ampliáramos un poquito y es como la cocina y esos saberes nos permiten también aprender algo más no solo a cocinar también nos permite cultivar nos permite también generar un espacio para la transmisión oral para la música para la danza cuéntenos como como en el pacífico porque eso se da muchísimo en el pacífico y en todas las regiones también como la cocina efectivamente es un escenario donde donde también se aprenden de otras manifestaciones culturales que tienen las comunidades cuéntenos cómo ha sido esa relación un poco más me repite un poquito la pregunta que no la escuché maestra tranquila que le preguntaba sobre esas otras manifestaciones que también se viven alrededor de la cocina en donde se convierte la cocina como el escenario de enseñanza también y de transmisión de otras prácticas culturales como la transmisión oral en la música la danza cuéntenos un poco cómo cómo ustedes siguen vinculando esas otras manifestaciones en este escenario de la cocina pues yo diría que la cocina está casi en todas las manifestaciones culturales del pacífico porque se me viene una ahorita la mente las balsadas en época de diciembre que son para el 7 y para el 24 de diciembre si vamos a hacer la balsada nos reunimos todas las comunidades y en lo primero que pensamos es la olla comunitaria es la cocina donde las mujeres cocinan están los muchachos ahí alrededor buscando la leña llevando los diferentes productos y las mujeres diciéndole vean primero se echa esto después esto después esto para que esto quede bien entonces si vamos a hacer velorio una última noche siempre la cocina para la agua aromática para lo que se prepara está allí si es digamos los arrullos que eran las 9 noches en diciembre en las casas que se hacían en las casas grandes que habían en las comunidades la olla comunitaria o la comida digamos era como el centro digamos donde todos desde lo que tenían aportaban sus diferentes elementos para esa preparación para todos y para todas y donde las mamás ahí en ese espacio se convertían en digamos en transmisora de saber y las abuelas a los adolescentes y a los muchachos pero también los padres cuando se iban al monte un mesante a cazar y a sembrar y a recolectar también iban con los hijos y también le enseñaban y le transmitían digamos digamos que el arte de cazar de cazar lo preciso lo necesario para no ir pues en detrimento del medio ambiente y además al cosechar también que cosechar que no cosechar como apuntalar como saber si ya está bien o no bien como saber digamos si sin ser agrónomo de una universidad como este territorio si está bueno esta tierra para sembrar esta planta o como saber en qué época de la luna poder cazar o poder sembrar la mata o sea todos esos conocimientos todos esos saberes son transmitidos de generación en generación y son transmitidos por sabores y sabedoras gente que nunca ha ido a la universidad y que digamos su título su certificado de todas esas prácticas lo aprendió lo recibió de la vida a través de ver de hacer de intercambiar de vivirlo entonces eso realmente yo creo que la cocina tradicional está en todas en todas las expresiones culturales del pacífico por eso yo siempre digo que a la cocina tradicional del pacífico convergen todas las expresiones culturales bueno y tradicionales de nuestra cultura todo todas el canto la poesía si todo todo la medicina todo todo converge a la cocina tradicional entonces ahí donde uno obtiene esos elementos que le fortalecen digamos su identidad entonces si entramos en detrimento digamos de la cocina tradicional pérdida y no valoración vamos perdiendo muchos elementos que nos permiten digamos la pervivencia la tenencia de lo que somos y lo que tenemos que seguir siendo maestra muchísimas gracias y efectivamente sus palabras nos inspiran y nos confirman como la cocina tradicional es una cohesionadora y hace parte de la identidad de los territorios maestra tenemos comentarios en las redes sociales aquí nos dicen muchas gracias por tan valiosa información y pregúntan si hay alguna página o libro donde se puedan encontrar todas las recetas que usted nos estaba contando ahorita por ejemplo del maíz todavía todavía no hemos hecho tenemos una página que es www.fundacionchillangua.org ahí tenemos algunos materiales pero recetario como tal pero si tenemos un recetario con el ministerio de cultura y la fundación agua que sé que está en la página de agua del ministerio también ahí se pueden encontrar pero próximamente nosotros vamos a hacer una publicación con la universidad del cauca y con el IAP y de seguro lo vamos a subir también a nuestra página entonces se puede conseguir con facilidad esas recetas gracias maestra así es en la página también del ministerio de cultura www.mincultura.gov.co en el micrositio de patrimonio allí encuentran también un banner que dice patrimonio cultural inmaterial y buscan la información de la política de cocina y allí están todas las publicaciones que hemos realizado de la mano con las comunidades como la de Guapi con la fundación donde encuentran recetarios e información de prácticas utensilios maneras de cocción que son tan tradicionales de este territorio nos dice maestra cuál es la receta más importante la más representativa para usted a mí la que más me gusta personalmente es el aborrajado de maíz la aborrajado de maíz añejo con camarón y bueno y otros productos que yo haga como el coco y las plantas para condimentar me gusta porque en ese producto se encuentra digamos se encuentran el mar el río y la selva porque está el maíz que lo cultivamos en el monte adentro están los camarones o el tollo lo que utilicemos la piangua que es el mar y el coco pues que está entre el mar y el río sí y pues la mujer o sea me gusta porque es una receta digamos mixta digamos que tiene todos los productos de todas las comunidades y es 100% local o sea porque inclusive si yo lo quiero fritar puedo utilizar de coco o de corozo entonces todos los productos que lleva los de fuera para elaborarlo entonces eso me da autonomía mucha confianza ay que delicia maestra suena delicioso y toca probarlo toca ir allá y comerlo y poder compartirlo con usted y por supuesto preparado de sus manos que mejor nos dicen también otra pregunta maestra ¿cómo se relacionan las prácticas alimentarias de las comunidades negras e indígenas en el pacífico? ¿cómo ha sido esa articulación también con las comunidades indígenas? pues bueno nosotros siempre hemos vivido en el pacífico con los compañeros indígenas sobre todo en Guapi Timbiquí López y nunca hemos tenido dificultades siempre nos hemos encontrado en espacios y hoy que nos que nos convoca digamos la defensa de nuestro territorio y mucho más y hemos hecho muchos muchos eventos digamos yo ahorita con el proyecto que estamos avanzando de lo de la de la casa de digamos de sabedores pudimos contar con presencia de compañeras indígenas y estudiantes indígenas donde nos encontramos hicimos como un diálogo de saber entre lo tradicional afro y sí tradicional digamos indígena y pues ha sido como un diálogo muy fluido donde hemos encontrado la fortaleza digamos de las dos etnias y la verdad es que no ha habido nunca ninguna dificultad para encontrarnos para convivir inclusive en el territorio para servirnos de lo que nos da digamos la naturaleza acá en el río en el monte en la selva en la quebrada y no ha habido ninguna dificultad ellos tienen unas destrezas manuales magníficas digamos su arte de hacer artesanía y nosotros igual entonces como nos complementamos tanto que hay compañeras afro que tejen ya la artesanía las compañeras indígenas y ellas hoy digamos ya hace dos años hacen parte de nuestro proceso socioorganizativo iniciando la red Matambi Guasaran solo mujeres afrodescendientes Timbiquí Guapis y Guapi y López hoy tenemos ya compañeras digamos indígenas tanto en Timbiquí como en López y en Guapi que hacen parte de nuestro proceso y eso digamos nos llena de bueno de fortaleza porque son mujeres con una diversidad étnica igual que nosotros que llegan digamos a fortalecer lo que ya tenemos no tenemos ninguna dificultad y eso nos encontramos y ponemos a dialogar lo que tenemos constantemente para ir creciendo de manera conjunta y que lo activan gracias maestra aquí nos dicen felicitaciones a la maestra Teófila por esa gran labor de salvaguardar el patrimonio culinario donde podemos encontrar las publicaciones que ella menciona bueno la maestra nos estaba diciendo que algunas están en la página de la fundación Chiyangua www.fundacionchiyangua.org si no estoy mal si no ahorita ya la maestra no lo confirma y hay otras publicaciones que se pueden encontrar en la página del ministerio de cultura www.mincultura.gov.co en el banner de patrimonio y grupo de patrimonio cultural inmaterial allí con toda la información de la política para el conocimiento salvaguarda de fomento de la alimentación y cocinas tradicionales hemos tenido la oportunidad de generar procesos también de fortalecimiento como el que algunos de los que ha mencionado la maestra Teófila y allí hay algunas publicaciones maestra yo quisiera ya para ir cerrando que nos diera una invitación que nos hiciera y nos permitiera y aquellos que nos están escuchando y siguiendo que también hacen parte de comunidades del pacífico de comunidades afro que trabajan por la salvaguardia de su cocina y comunidades también afro en otras regiones del país que hacer para continuar salvaguardando estas prácticas alimentarias para seguir transmitiendo esos saberes una invitación y que nos que nos deje allí también como como algún compromiso que podamos también con el resto de comunidades empezar a seguir fortaleciendo nuestros saberes pues yo creo que las los talleres escuela que está fomentando el ministerio de cultura es una muy buena estrategia y yo le seguiría apostando a ellos porque es coger digamos al sabedor tradicional y en su hábitat en su espacio llevar digamos adolescentes jóvenes para que ellos hagan transmisión de saberes nosotros seguir fomentando la creación de casas de sabedores en diferentes prácticas y saberes con diferentes prácticas y saberes tradicionales para seguir recuperando porque ha habido un alto nivel de pérdida de muchas prácticas hay que hacer recuperación hay que hacer inclusive sistematización y publicación de esas prácticas que la gente lo conozca lo viva lo goce como lo hemos gozado nosotros que nacimos y crecimos acá y sobre todo comenzar a visibilizar y a fortalecer en el papel de los sabedores y saberas tradicionales porque es que si la gente que tiene la raíz que tiene el saber que tiene la práctica se nos está muriendo está aislado tenemos lego se va a perder ese saber se va a ir ese saber con ellos y nos vamos a quedar con las manos vacías vamos a quedarnos solos vamos a quedar desintegrados porque lo que nos da la integridad digamos son esos saberes son esas expresiones entonces hay que seguir digamos fomentando esta práctica a través de la escuela de formación de transmisión perdón las casas de transmisión y como le digo fortalecer esa estrategia que tiene el ministerio de los talleres escuela digamos acá tenemos varias por lo menos un un programa una financiación creo que fue parte del PNU que es Súbete a mi PED son pequeños que lograron con ellos se lograron montar alguna escuela algunas escuelas de formación lo llaman ellos tenemos otra lo que es bueno lo cultivo y producción de caña entonces esas pequeñas escuelas pequeñas escuelas o talleres que se van fomentando para que el joven se vaya apropiando de esa práctica y la vaya ejerciendo sobre todo que la comience a ejercer al interior de sus comunidades porque entonces si no la ejerce y no se apropie y no se llena de contenido a partir de esa transmisión entonces vamos a seguir con la debilidad que hoy tenemos en lo de seguridad alimentaria y en otros aspectos y en otros componentes entonces yo pienso que es una muy buena estrategia y el compromiso de los líderes las lideresas las instituciones inclusive que lleguen y que lleguen con proyectos muy contextualizados porque también ha sido una inversión enorme en el pacífico enormemente grande pero con proyectos totalmente descontextualizados que no generan arraigo no generan digamos apropiación en las comunidades y solo se hace la inversión solo es el monto digamos ya atendieron 3.000-5.000 personas pero el impacto realmente del sector de las comunidades ha sido totalmente nulo entonces tenemos que seguir digamos sí llegando a la institución pero contando con las bases contando con esa gente con esos líderes comprometidos y con esa gente que tiene digamos claridad para dónde va qué quiere para poder pervivir en su territorio muchas gracias maestra una gran invitación y un gran un gran compromiso que tenemos que adquirir todos aquellos aquellos portadores de la tradición cocineros cocineras también los mismos sabedores que cultivan pescan todos los actores de la cadena de valor de las cocinas tradicionales es fundamental poder trabajar de la mano en esa salvaguardia en esa transición de nuestras cocinas de nuestra alimentación saludable y sostenible a partir de nuestras tradiciones así que maestra claro que sí seguiremos trabajando muy de la mano desde el Ministerio de Cultura es una gran apuesta el poder seguir generando espacios de transmisión de fortalecimiento en nuestras cocinas las escuelas taller como la escuela taller de Buenaventura ha sido un gran precursor para generar estos espacios de conocimiento de investigación y de transmisión a las nuevas generaciones maestra pues estos espacios siempre se quedan cortos para poder seguir conociendo cada vez más todos los conocimientos y acercarnos así sea de manera virtual a las personas y poder generar una cercana entonces agradecer a la maestra esperamos poder en otros espacios seguir contando con usted siempre es un honor conversar y aprender de usted un gran saludo para todos los que se conectaron tuvimos algunos inconvenientes a nivel de señal pero bueno logramos escuchar muy buena parte de esa experiencia que tiene la maestra Teófila con la Fundación Chillango en Guapi invitarlos a que sigan conectados con la programación de las actividades del Banco de la República de la Escuela Taller de Buenaventura y por supuesto también del Ministerio de Cultura muchísimas gracias por este espacio un gran saludo para cada uno de los que se conectaron aquí